Los ecólogos Jen Likens de Estados Unidos y Martin Schieffer de Holanda ganaron el premio Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento en la categoría de Ecología y Biología de la Conservación por sus avances decisivos para predecir el impacto de la actividad humana sobre los ecosistemas. Likens descubrió los graves daños causados por la lluvia ácida en Norteamérica. Los ecólogos eran más de 100 veces más ácida de lo que esperábamos, aunque realmente no lo esperábamos a lo que esperábamos, porque no había nada más información de referencia para judge. Y eso fue nuestro primer clue, que la precipitación era mucho más ácida de lo que pensábamos que era. Y nos llevamos un tiempo para entender y estudiar sobre dónde estaba llegando, cómo tiempo había estado allí y qué puede ser hecho. Por su parte Schieffer identificó por primera vez en la década de los noventa el Tipping Point. Con información de Adela Maxwini, corresponsal en España, Notimex.